Hola, hola, ¿cómo están? Familia del Dicho, soy Iván Carace. Estamos platicando tras bambalinas tu personaje un poquito que te está gustando. Maravillosos, la verdad te da mucha chance de proponer, el director es genial. Mi próxima chamba... El Dicho. ¡Eso! Así se habla. Lo importante, ¿no? Pasarla bien, divertirse y sobre todo que te dejen ser como actor. Fíjate que se nota mucho cuando hay mucha camaradería entre los compañeros y con el equipo técnico. Eso, el resultado es evidente en pantalla. Necesitaba el dinero... Para poder irme de viaje. Ah, muy bien. ¿A dónde quieres ir de viaje? A una playa. No es por ser presuntuoso, pero la verdad en la familia del Dicho, todos la pasamos muy bien. Mucho, mucho, muy bien. Estamos encantados de estar aquí y no se lo pierdan, ¿eh? Centro Cremosito. Una rosca de reyes. ¿Puestos para este año 2018? Trabajar mucho, trabajar más y seguir trabajando. Eso es lo importante. Los Dichos en las buenas y en las malas siempre te acompañan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!